Miren, miren, no sé de qué se ríen, va, porque estoy grabando, pero no sé de qué se ríen acá. ¡Qué osito! ¡Qué osito! ¡Un mini osito! Miren, el chino, lo ríe el chino. Miren, pues ya vino Red acá. Miren, la Bessie, miren, la Bessie ya está sentenciada. Tiene una entrevista conmigo mañana. ¿Qué huele a loción de hombre? Están bañando a Joselito. No, es de mujer. ¡Abrí la boca! ¡Para que te muera, porque te lleve! ¡No te muerdo, pues! ¡Gordo! ¡Sí, pero sí se siente! ¡Sí, sí se siente! ¡No te muerdo! ¡Hasta me salió el pulmón! ¡No te muerdo! ¡No te muerdo! ¡No te muerdo! ¡Qué rico! ¡Cuál es la loción! ¡Ya se enamoró! ¡Ya se enamoró! ¡Se va a divorciar! ¡Vaya, Dani! ¡Ya la perdió, Dani! ¡Dani está tragando gruesos! ¡No llores, Dani! ¡Que ya la quitaron! ¡Guau! ¡Vamos al partido! ¡Que ya la quitaron! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! ¡Está fin! No, 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 no. 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 Es que aquí estamos todos y por eso estamos aclarando que fue un comentario que salió del en vivo de su canal que dijo hay gente que se ponen a hacer bromas y estas son pesadas y de mal gusto. Por eso que les dije vamos a averiguar porque esto no creo que sea así se averiguó y pues gracias a Dios es una noticia falsa. Sí, es de tener más respeto. Respeten hombre porque el hombre está entre la vida y la muerte ya. ¿Que la gente va a salir con esas cosas no? Así es. Primero Dios que pueda salir de esta. Es don Carlos Moreira. El hombre va a estar aquí otra vez sin limpie. Aquí va a estar con nosotros. Y si pasa eso pues hay que darle gracias a Dios que el muchacho aquí va a estar otra vez pero no hombre. La gente hace bromas de maldura. Ah sí, sí, vamos a ver. Más que este dolor de panza me está dando. No hombre pero tranquila Carla. Aquí estábamos todos y ya sabemos que fue como... ¿Qué dolor de panza me está dando por los comentarios que hace la gente? Fue un comentario a mal gusto el que hicieron en un en vivo. Ahí me van a ver a ventana cuando pase el carro me voy a ventana yo para que haga el proceso. No, yo tengo por qué me vivir con mis hijas. Mis hijas son los primeros, no. ¿Cómo? ¿Usted no haga caso Carla? ¿Quién está Joselito? ¿Qué? ¿Usted no haga caso? No, yo mire, yo estoy acostumbrada que vienen hablando de uno. ¿De quién? ¿Con qué hablaron de Dios no van a hablar de mí? ¿Y Dios era más alto que yo? No sé qué no viene con mis hijas. Miren, querían ver a Carla Bravo y a la vieron Bravo.